Pasamos a un segundo punto. San Juan de la Cruz, ya digo que el año que viene lo explicaré un poco todo esto, que todos sabéis de memoria, San Juan, gracias a Dios, es muy conocido, pero quizá no como teólogo, sino como místico, y cuando se trata de una persona mística solemos recibirla con un moín, si somos educados con un moín, y si somos mal educados con un moín de desprecio. Los místicos son... Bueno, pues ahora los pobres es su hora, ahora vienen los místicos, ahora vienen, y el mundo del siglo XXI será de los místicos, ya lo es. He citado en la bibliografía de este año a Frito Capra, por ejemplo, que es un místico de la física, o por ejemplo a Zuccaf con la danza de los maestros, que es otro místico de la física, ya las ciencias han descubierto finalmente que el cogollo de las cosas que conocemos, el cogollo de la física no es físico, y el cogollo de la física, de la química no es químico, y el cogollo de la materia no es material, fíjate en qué mundo estamos, y esto viene ya. Y el cogollo del saber no es el saber, es el no saber, la nube del no saber, del siglo XV, nada menos. El cogollo del saber es el no saber. Uno puede llegar a saber, y puede llegar a saber mucho, y puede llegar a saber más, y puede llegar a saberlo casi todo. Cuando lo sabe casi todo, sale como Socrates. Ahora sé que no sé nada. Ese sabe casi todo. Ahora sé que no sé nada. Fíjense dónde conduce la ciencia. Y no son palabras. Cuanto más uno sabe, más sabe que no sabe. Por eso dan risa los epígonos, ya los últimos de la civilización nuestra, que van por el mundo pisando fuerte economistas, políticos, religiosos, que lo saben todo. Y este mes ahora nos darán recetas todo el mundo en remedio para todo. Se llaman los políticos. No tengo contra ellos más que una cosa, que se creen saberlo. No lo saben. No lo saben. Y si no, a los hechos me remito, que son elocuentes. No lo saben. Y gracias a Dios, esta es nuestra grandeza. Si lo supieran, significaría que nuestra grandeza, nuestra definición, cabe en fórmulas políticas. Pero como no cabe, no pueden saberlo. No cabe. El hombre es así de grande. No cabemos en ninguna fórmula. Antes he hablado de dogmas. Ahora hablo de política o programas políticos. Es igual. Da risa esta gente que pisa tan fuerte y dice, yo tengo la solución. ¿Será de los gusanos humanos de que hablaba Nietzsche? De esos, quizás tenga la solución. Del hombre no la tiene. De entrada ya no la tiene. Hombre, pues no ven. No, no. Nunca llegará el día en que el hombre tenga la fórmula para el hombre. Porque el hombre que es hombre es creador. ¿Qué fórmula le vas a dar si él va creando? Si está creando futuro. No dice María que el hombre es un futurizo. Futurizo. Futuriza las cosas. Sí, esto es la capacidad. El animal presentiza las cosas. Las hace presentes y las goza. El hombre goza preludiando. Nunca llegará el día en que el hombre tenga la fórmula para el hombre. Porque el hombre que es hombre es creador. ¿Qué fórmula le vas a dar si él va creando? Si está creando futuro. No dice María que el hombre es un futurizo. Futurizo. Futuriza las cosas. Sí, esto es la capacidad. El animal presentiza las cosas. Las hace presentes y las goza. El hombre goza preludiando, futurizando la ilusión de mañana. La ilusión para ustedes que termine esta clase o este curso. Todo esto es un futuro que construimos y lo necesitamos. Te ponen una cárcel y te dicen, de aquí no sales en 80 años. Es decir, no tienes futuro. Te puedes morir. No te han tocado. No te han tocado. Te han dicho que no tienes futuro. Y se matan. La gente se suicida cuando no tiene futuro. No nos damos cuenta. Luego el hombre es su futuro. ¿Para qué invocar tanto el pasado? Y si es su futuro, ¿cómo pueden darnos fórmulas? La fórmula es una fórmula desformulada que significa tú crea futuro. Esa sí es la fórmula del hombre. Tú crea futuro. Porque yo te dé la receta de tu futuro como puedo darla desde el presente. Así que digo que San Juan de la Cruz, al cual recibimos a veces con una especie de desprecio, viene con fuerza, como viene Eckhart, por ejemplo, como viene Gertrudis la Grande, la famosa sueca que sabía un rato largo, como viene Teresa de Jesús, por ejemplo, o como viene la nube del no saber, o como vienen todos los sufís de todas las religiones. Esto viene empujando fuerte y empujando fuerte y es cristianismo. No, por si no lo digo al final, recuerden esto. Pero bueno, pero todo esto que estás diciendo es, no, después de eso el predicado que venga no es más que uno, todo esto es el hombre. Y como ser cristiano no es más que ser hombre en totalidad, esto es el cristianismo. No el gran saber del cristianismo, que es en todo caso aproximación. El cristianismo es esto, la vibración interior del corazón, la capacidad de crear y de soñar. La potencia del futuro que está en el corazón del hombre y sobre todo la capacidad de sintonizar con todas las ondas de la creación, que son muchas y muy fuertes. Y a las cuales estamos negados por culpa de nuestra razón, que enfría las cosas, como decía también un amuno, las congela y las pone ahí como mariposas en el museo. Con el alfiler bien puesto en la espalda, muertas. Entonces se maneja muy bien. Está claro que una caja de mariposas con el alfiler, las tienes a disposición, las puedes contemplar, haces con ellas lo que quieres. Pero están muertas. Y la ciencia hace lo que quiere con lo que maneja, porque son conceptos muertos. Yo puedo hablar todo lo que quiera del hombre, todo lo que quiera. Y diré todo lo que quiera, pero es un hombre concepto. Con el hombre vivo no hago lo que quiero, ni se deja. Bueno, pues dice San Juan de la Cruz, que digo que viene fuerte y que ya veremos por dónde van las cosas, justamente por la revelación cristiana. Estamos descubriendo la dimensión del cristianismo, que no será definitiva, dentro de cien años vendrán otras cosas, pero ciertamente sobre esta conquista. Así como nosotros hemos centrado este curso sobre las conquistas de la teología medieval, y la hemos invocado tantas veces, que es un soporte y sin la cual no estaríamos aquí. Ahora estamos entrando en el mundo nuevo del amor cristiano, que ya existió al principio, y ponemos las bases sobre las cuales el siglo que viene dirá cosas absolutamente nuevas también. Comentando el texto del principio, Entreme donde no supe y que deme no sabiendo toda ciencia trascendiendo, porque no llames tonto, dice trascendiendo toda ciencia, viene una estrofa. Yo no supe dónde entraba. Primero, démonos cuenta, y lo pondré luego allí, que la experiencia mística, San Juan de la Cruz aquí decía, como todos los profetas, mucho más de lo que sabía, decía una experiencia, no una cosa de aquí. Fíjense cómo le sale en negativo siempre. Esto es característico de la experiencia mística. ¿Han visto San Pablo? Llegó al tercer cielo. Según los griegos son diez. Y no pasó del tercero, San Pablo. Los diez son nuestros. Si resulta que son veintisiete, también son nuestros. Y si resulta que además de la cuarta dimensión, está la vigésima y la centésima, también son nuestras. Fíjense lo que nos espera al entrar por ahí dentro. A los que hayan sido fieles al pasado y se hayan arrugado en momias, ellos verán cómo viajan por las esferas. Ahora los que sean creativos, encontrarán el agujerito para taladrar, irán de esfera en esfera, de dimensión en dimensión y de alegría en alegría. Esto es lo que estamos diciendo. San Pablo bajó de la tercera esfera y llegó aquí y dice, mi ojo vio, ya empieza, negativo, mi oído yo, mi cupo en el corazón del hombre, viene diciendo, estado, pero no sé qué deciros, estado y no estado, no sé nada. Y San Juan, qué curioso. Y si ustedes se fijan en los otros textos que he citado, la nube del no saber, bueno, ya está, la nube del no saber. La primera sensación que tiene el hombre que se acerca a Dios es que queda desconcertado. A Dios no se le puede decir, se le puede no decir. Santo Tomás de Aquino, que era un gran sabio, el autor de la síntesis mayor de teología que hemos hecho durante dos mil años, Santo Tomás de Aquino decía siempre, ya enseñaba en París, a Dios nos acercamos más cuando negamos que cuando afirmamos. Dios, fíjense qué fórmula, un catedrático en teología, era para destituirlo, hoy en día a lo mejor le costaba la cátedra, ¿eh? O sea que, que tú enseñas y al enseñar enseñas que cuando enseñas algo de Dios, enseñas más, cuando no enseñas, ¿qué cuando enseñas? Para que te pagamos, guapo. Pues eso dice Santo Tomás de Aquino. De Dios sabemos más o afirmamos más cuando negamos que cuando afirmamos. Por tanto, aquel que viene diciendo, estuve pero no sé, es que ha estado. Pero hoy en día es que vienen al revés, dicen, estuve y os lo voy a contar. Y todos tontos nos sentamos. ¿Te puedes ir? Si te lo van a contar, vete, que no han estado. No han estado. Ya ves, San Juan de la Cruz, que estuvo, además estuvo en la cárcel, que es una forma de estar muy cercana, empieza, entréme donde no supe. Qué curioso, es que viene acierta, la flecha en el blanco enseguida. Y empieza la estrofa. Yo no supe, ya está, donde entraba. Yo no supe donde entraba. Pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, otra vez, caramba, es que ya es mucho, ¿eh? No supe y ahora sin saber, es tonto perdido, tonto perdido, los locos. Pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. Ah, hombre menos mal, este entendió. Espérate, no corras tanto. No diré lo que sentí, ya el entendido ha pasado el sentimiento, acierta. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Así que entendí, y entendí que, que lo mejor es sentir. Y como el sentir no se puede decir, no diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. De paz y de piedad, era la ciencia perfecta. De paz y de piedad, ¿ves lo que es la ciencia? Paz y piedad. La paz de las esferas, la serenidad. Lo de la piedad, lo explica él muy bien, es una palabra latina que no es igual que la castellana, aunque la usa en castellano. Piedad significa relación con el infinito, con Dios. Era ciencia perfecta, la ciencia de la paz. En profunda soledad, entendida, vía recta, no por las torceduras del silogismo, vía recta. Era cosa tan secreta que me quedé balbuciendo toda ciencia trascendiendo. El que sabe, si al final se empeña en decir algo, tartamudea. Me quedé balbuciendo. Y la última, cuando sea en un tiempo le anda y verán cómo es otra forma, otro mundo, el que queremos descubrir. Y si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia, como usa la palabra, pero para destruirla, ¿eh? Como Cristo que muere para matar la muerte, San Juan es igual. Y si lo queréis oír, consiste la suma ciencia en un subido sentir. ¿Lo ves? La suma ciencia consiste en un subido sentir. Se sabe por el corazón. Los que saben por la inteligencia son novatos. Los que saben de verdad desembocan en el corazón. No, consiste la suma ciencia en un subido sentir de la divinal esencia. Esto lo veremos el año que viene, justamente. No, no está muy lejos esta esencia divina. Es obra de su clemencia hacer quedar no entendiendo. Es amor de Dios cuando uno queda no entendiendo. Es decir, cuando uno queda entendiendo, no es obra de Dios. Es obra de su clemencia hacer quedar no entendiendo toda ciencia trascendiente.